Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy, pues les tengo un caso interesante, pero bueno, antes de empezar, recuerden ver el video que subí estos días pasados, no me recuerdo si fue ayer o ayer, y pues el día de hoy les traigo otro caso nuevo. Antes de empezar, recuerden suscribirse a picar el botoncito lujo que está en la parte de aquí abajo, y justo a un lado hay una campanita, le pueden picar ahí donde dice que me avisen todas las notificaciones, y cada que yo suba video, pues YouTube te va a notificar, y pues ya puedes venir a ver los videos, yo subo contenido paranormal todas las semanas, así que si no te llega notificación, tú ten por seguro que puedes venir a este canal, y vas a encontrar un video nuevo. En fin, también te dejo mis redes sociales, porque por ahí ya subo contenido más personal, más como entre ustedes y yo. Mi Instagram va a estar apareciendo aquí por los lados, y mi Facebook en la parte de aquí, en la cajita de descripción, también tengo Twitter y demás. Ahora sí, vamos a comenzar. Ok, así que el video de hoy. Yo estoy en muchos grupos como de Paranormal, de Misterios y demás que están en Facebook, porque siento que en estos grupos, o sea, se suben muchos de estos casos, unos yo los veo y no me parecen tan interesantes, o pues como que siento que son X, pero creo que en estos grupos se suben muchos casos más reales, no producidos, como por ejemplo el de Carlos Nami, y muchísimos de esos, pues, historias que nosotros ya sabemos que es un tipo ARG, o cosas de ese estilo, pero aquí son como, como que estas personas no tienen ninguna intención de saltar a la fama o cosas así, y es por eso que me gustan estos grupos, además de que, pues, siempre estoy buscando contenido nuevo para ustedes. Así que, pues, ¿qué les parece si les leo lo que vivió esta persona? Y lo bueno es que en esta ocasión hay videos y hay fotos, así que, pues, vamos hacia la publicación. Aquí va, como lo ven aquí en el título, la persona se llama Brainer López, lo publicó justo ayer, no sé qué día ustedes estén viendo esto, pero bueno, ayer a las 5.47pm, y dice así, No me gustó mucho ver esto anoche en el centro histórico de mi ciudad, debo decir que soy escéptico con cualquier tema paranormal, pero no sé, es inquietante ver esto en un lugar abandonado. Tal vez fue una persona con algún trastorno, tal vez no, nunca lo sabremos. Me arrepiento de haber entrado, porque no me he sentido muy bien desde entonces. Posteo esto para que quede como evidencia. Y como ustedes ven, son dos fotos. La primera, pues, es como que el lugar abandonado del que está hablando, el que se metió a ver. Y, pues, pues es como un edificio, quiero pensar, porque tiene como ventanas y varias puertas. Y, pues, o sea, si ven esto, sí se ve como una figura ahí, más como si estuviera volteada, le veo yo así como la espalda y como el cabello. No sé ustedes qué logren ver ahí, o sea, díganme en los comentarios. Y, pues, vamos a ver los videos, qué miedo. ¿Cuándo? 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 Espérate, espérate, no me nombres a mí. Bueno, como ya vieron en los videos, no sé, si fue una persona trastornada, como dice él, o, pues, otra entidad paranormal. Yo también lo hubiera salido corriendo, o sea, sinceramente, hasta por seguridad, por miedo, o sea, ¿cómo acaba el video? Lleó él con un grito, porque la verdad es que sí da bastante miedo. Ahora me metí a su perfil, perdón, de Facebook, y ahí hace otra publicación. Fue ayer a las once y media de la noche, cuando dice, Si se fijan, ahora yo pensé que estaba como de espaldas, pero ahora que tiene un poco más de brillo, o no sé qué le pusieron, pues, parece que es una persona con unas trenzas o colitas, así como que... Puede ser una mujer, pero como si tuviera la cara como deshecha. Ustedes, ¿qué ven ahí? ¡Ah, qué miedo! A pesar de que me metí a ver, por ejemplo, en qué ciudad es eso, solo le preguntaban, ¿qué barrio es ese? Y él respondía que en el centro, por el parque de los novios, más no sé en qué ciudad. A pesar de que me metí a ver, por el parque de los novios, más no sé en qué ciudad. Y pues bueno, ¿cómo ven ustedes? O sea, sí, está cortito este video, porque el caso está cortito, pero... ¡Qué miedo total, la verdad! ¡Qué valor de estas personas en meterse a investigar! Aunque sí, obviamente no pudieron entrar mucho, yo también, o sea, no, si hubiera escuchado eso, ni desde afuera, yo creo que me animaría a meterme. Pero en fin, díganme en los comentarios ustedes qué opinan, ¿habían visto esto en Facebook? O no sé, wow, está muy freaky apte este caso. Les mando un beso enorme, recuerden, los espero en mis redes sociales. Y por aquí, por los lados, les voy a poner dos recomendaciones de videos que yo siento que les pueden gustar. Y pues ahí se los dejo. Son videos anteriores que he subido, los quiero muchísimo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Les mando muchos besos. Bye.